Hola que tal amigos de YouTube, el día de hoy vamos a hacer la prueba de la Yamaha YZF-R1 del año 2007 con escape Tube Brothers YZF-R1 Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado No olviden de pasar al canal de J.SassoRider Que es un canal de Motovlogs Este es su motocicleta hermosa R1 Muchas gracias por prestaros tu motocicleta brother Y bueno, algún saludo que quieras mandar Pues muchas gracias a ti Blitz por haberme invitado Por hacer el remake otra vez de la R1 Porque ya lo tenías en tu canal Pero ahorita va a estar mejorado Chequenlo banda, va a estar muy muy chingón Se la rifa mi hermano Espero les guste, suscríbanse a su canal Y pasen al mío a ver los Motovlogs y las rodadas a las cuales asisto Y esta chiquita es la que me acompaña banda Pues muy bien amigos, espero que les haya gustado No se olviden de pasar a su canal Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye ¡Suscríbete!